O sea, lo tengo guardado en pestañas, o sea, tengo, mira, este clip es tan bueno que lo tengo guardado en, es Kaos flameando a Teodorov O sea, veis que tengo YouTube, YouTube Studio, Twitch, Netflix, Whatsapp, Gmail, Twitter, Supercell Creators Y el clip de Kaos a Teodorov, es que es tan bueno, tío, mirad este clip, eh, por favor, espérate que me toca banear, voy a banear a If Mirad este clip, eh, de Kaos, de Ikaos, ragueando a Teodorov Teodorov, un install de game You are the worst, Max, that I've seen in my fucking life Teodorov, un install de game You are the worst, Max, that I've seen in my fucking life I play like, four years old, in the fucking Brawl Stars And you are the worst player that I've seen Please, stop playing Please Es buenísimo, tío Oh, este clip de Kaos hablando en inglés, ragueando, tío Oh, qué bueno es Es que lo tengo guardado en pestañas, en pestañas guardadas, tío, imagínate si es bueno, tío Yo he jugado a funk, eh, te lo juro Yo te juro que he jugado a funk, tío ¿Dónde lo tengo? Yo he jugado a funk, tío, porque la Bellcon tenía el spike, tío Yo he jugado a una funk, eh, yo he jugado a un funk, tío, te lo juro Joder, es buenísimo ese clip, tío Buenísimo ese clip Buah, no sé qué haría si me dicen algo así Toca mejorar, no más Es que te dice eso Kaos Si te dice eso Kaos, tienes que... O sea, no puedes... O sea, te tienes que callar, tío Si Kaos te dice que es el peor Max que ha visto en cuatro años jugando a Brawl Stars Y todo, tienes que dejar el juego Cien por cien, yo creo Yo creo que si te dicen eso, tienes que dejar el juego o callarte, tío O sea, no hay más Vale, ¿qué juego de medio, tío? Es que una Viper es troll, eh Voy a jugar un Byron, tío Voy a jugar un Byron, tío